que será este segundo panel, Estrategias de Innovación Abierta en Empresas Farmacéuticas, Algunos Casos de Éxito, en donde nuestro moderador será Víctor Sánchez, y les platico un poquito de Víctor para que conozcan sobre su trayectoria. Él es director de Pragmatec, Oficina de Transferencia Tecnológica Especializada en Dispositivos Médicos, es director de operaciones internacionales en Global Ecosystem Dynamics Initiative y presidente de la red de oficinas de transferencia tecnológica en México. Es doctor en Ciencias de Gestión por la Universidad de Jean Moulin y maestro en Gestión Socioeconómica por la Universidad de Lumière en Lyon, Francia. Es licenciado en Contraduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y egresado del ADIT, Programa de Alta Dirección en Innovación y Tecnología del IPAD. Y bueno, Víctor, te dejo para comenzar con el panel. Muchas gracias. Le voy a pedir a Amanda, a Murilo y a Alejandro, si pueden abrir su cámara, que están obviamente en posibilidad de hacerlo, claro. Un saludo hasta Brasil, a Amanda, si anda por allá, y a Murilo, y acá más cerquita en la Ciudad de México, a Alejandro. Y voy a dar un pequeño contexto de por qué Health Ideas, Hacking Health y Pragmatech consideraron relevante tener este panel. Hemos visto y la experiencia nos ha mostrado las dificultades que el desarrollo de tecnologías tiene en un proceso que es largo, sobre todo en tecnologías ligadas a dispositivos médicos, a biotech, a pharma, para llevar las tecnologías a mercado. Son procesos largos que requieren acompañamiento importante en varias etapas y en donde muchas veces muchos proyectos se quedan atorados en TRLs 5 en adelante por falta de iniciativas, no solamente financiamiento, sino iniciativas que permitan a esos proyectos ser jalados por la industria. Y ahí es donde consideramos que las estrategias de Corporate Venture, de Open Innovation, están siendo en la industria de la salud de manera muy clara vías de beneficio para los desarrolladores de tecnología, pero también para las industrias presentes en el mercado. Recién venimos de la Bioconvention 2022 y observamos con claridad cómo los grandes grupos farmacéuticos están desarrollando estas iniciativas para escuchar lo que investigadores, emprendedores o startups están generando como nuevas tecnologías, con beneficios que para la industria es muy relevante. Ampliar su scouting, identificar tecnologías en TRL 3, 4, que ya han pasado varios años de desarrollo, alinearlas al portafolio de estas tecnologías y poder generar procesos de licenciamiento, inversión y otras estrategias que permita el desarrollo de las tecnologías. Y es ahí donde hoy, desde estas tres organizaciones, MERC, Boston Scientific y Fundación INCIDE, pues nos estarán hablando hoy de estos temas. Voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas, inicialmente por Amanda Baumgartner, graduada en Farmacia Bioquímica por la Universidad de Sao Paulo y Monash University en Australia. Tiene maestría en Marketing por la Universidad de Sao Paulo. Trabaja en MERC, en el sector de Life Science, donde trabajó durante cinco años en gestión y estrategia en marketing de portafolio. Actualmente ocupa el cargo de gerente de desarrollo de negocios para Brasil y México, siendo responsable de los estudios sobre el potencial de expansión en determinados mercados e identificando nuevas oportunidades de negocio. También forma parte del núcleo de innovación comercial de MERC Life Science, donde lleva a cabo proyectos y formaciones sobre innovación y colabora activamente con la difusión del conocimiento y la creación de valor dentro y fuera de la compañía. Hola, Amanda. Saludos hasta Brasil. Saludos, Víctor. Más de una vez, muchas gracias por la invitación. Estoy acá muy animada para poder compartir con todos ustedes un poco de conocimiento y discutir sobre este tema que es muy importante. Gracias. Murilo Contó es especialista en evaluación de tecnologías sanitarias y gestión de tecnologías en salud con más de 25 años trabajando con dispositivos médicos, incluyendo actividades en la industria, hospitales, gobierno federal y organismos internacionales. Actualmente es gerente de políticas públicas, gerente de políticas de salud de Boston Scientific Brasil y presidente de la división de evaluación de tecnologías sanitarias de la Federación Internacional de Ingeniería Biológica y Médica. Anteriormente trabajó en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Brasil y es graduado en tecnología de la salud, posgrado en administración hospitalaria e ingeniería clínica con un MBA en gestión sanitaria, máster en evaluación de tecnologías sanitarias. Murilo, igual, bienvenido a este panel. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí muy animado para compartir un poco de nuestras experiencias en Brasil, hablar un poco de la innovación abierta. Gracias y saludos a Amanda y Alejandro también. Perfecto. Y pues cerramos con nuestro panelista igual, presentando a Alejandro Farías, quien estudió la licenciatura y maestría en economía en la UNAM, cuenta con múltiples diplomados y cursos en gestión, transferencia y comercialización de la tecnología. Alejandro se desempeñó por 10 años como subdirector de negocios tecnológicos del CONACY, donde operó el programa de estímulos a la innovación, el FID, un programa que añoramos mucho, como imaginarás, Alejandro, y el propio FINOVA también. En el sector privado se desempeñó como Head of Innovation en Red Bean, donde estuvo a cargo de los programas de Open Innovation, como Innovation Challenge y Corporate Venture Capital. Y actualmente se desempeña como gerente de innovación en Fundación INCIDE, desde donde trabaja con las empresas pharma nacionales en diversas iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Estamos contentos de poder compartir este espacio y platicarles un poco de lo que estamos haciendo en Fundación INCIDE desde esta perspectiva de Open Innovation. Y Amanda Murilo, mucho gusto. Saludos. Excelente. Pues vamos a iniciar con el panel. Recordarle a los asistentes que tendremos un espacio para preguntas y respuestas, así que pueden ir aprovechando para subir sus preguntas conforme se vayan desarrollando. Les pediríamos, de favor, una pregunta directa, si va a ser para alguno de nuestros panelistas, muy concreta para que podamos tener tiempo de darle la palabra a más personas de nuestros asistentes de América Latina. Y vamos a iniciar con el panel. Primero, si nos pueden, Amanda, Murilo y Alejandro, compartir, más allá del currículum que ya abordamos, qué está haciendo su organización en materia de estrategias de innovación abierta en el sector salud, cuáles son las principales actividades que están desarrollando para identificar tecnologías que estén en fase de desarrollo y donde desde su rol justamente están impulsando esta dinámica. Si necesitan compartir pantalla en esta primera pregunta, van a poder hacerlo. Me avisan si tienen algún inconveniente. Pero empezamos en el mismo orden. Amanda, adelante contigo. Bueno, Víctor, muchas gracias. Voy a compartir. Tengo acá un slide que creo que va a ser bueno para ilustrar a la medida que voy compartiendo con ustedes lo que estamos empezando a hacer acá en América Latina como Open Innovation. Listo, está empezando a proyectarse adelante, Amanda. Sí, ¿ya se ve? Sí. Vale. Entonces, yo soy... Hoy estoy acá representando a Merck y la división de Life Sciences. Entonces, Merck es un grupo... Tenemos tres divisiones. Tenemos la división farmacéutica, la división de Life Sciences, que es la división que yo trabajo, que yo hago parte. Es una división que hace tecnologías, insumos, suministros, materiales. Tenemos un portafolio muy vasto. Son más de 300.000 productos. Tenemos marcas muy conocidas como Sigma Aldrich, Milliport. Entonces, Merck, esta división está constantemente innovando y desarrollando nuevas tecnologías justamente para impulsar la innovación en diversos segmentos de mercado. Entonces, creo que este es un de los primeros puntos que tenemos de puntos positivos. Actuar frente a una gama muy larga de segmentos de mercado y poder hacer conexiones entre lo que tenemos en la academia, en las universidades, y la industria final, las necesidades del mercado. Merck tiene un propósito muy bonito, muy sencillo, que es ayudar a solucionar los problemas más difíciles de la comunidad científica. Esto va muy de antemano con mi propósito de vida también. Yo escolhi la carrera de farmacéutica justamente para intentar impactar la vida de las personas. Yo hoy estoy acá representando una empresa multinacional. puedo compartir con ustedes que es un reto ser latinoamericana, soy de Brasil, es trabajar en una empresa multinacional. Mi puesto hoy es como desarrollo de nuevos negocios. Yo trabajo muy junto con un colaborador, un parcero que está a cargo de la innovación en latinoamericana que se llama Misael también. Después al final voy a dejar tanto mi contacto como contacto de Misael. Nuestras posiciones son muy nuevas, entonces para Merck todo este concepto de Open Innovation, de innovación en Latinoamérica es nuevo también. Entonces hace como dos años más o menos que empezamos con estas acciones de innovación para Latinoamérica. Yo soy una entusiasta de la innovación, entonces lo que fue posible es depender de mí. Yo voy a intentar traer este concepto para nuestra región y voy a intentar dar visibilidad a los proyectos porque yo sé que nosotros tenemos proyectos muy buenos, mentes brillantes acá en nuestra región y que podemos mostrar eso y traer para los otros países a nivel global. Entonces hoy ¿qué nosotros estamos haciendo a nivel regional para intentar impulsar la innovación? Dividimos los programas que tenemos en Merck por nivel de madurez tecnológica. Entonces a partir de los niveles por ejemplo menos maduros TRL 1, 12, 3, hoy tenemos lo que llamamos jornada de emprendedorismo académico que nada más es que un curso, un entrenamiento que yo y Misael, mi colega de innovación, estamos ministrando para el público académico justamente para traer herramientas de innovación. Es un workshop de tres días donde nosotros pedimos para que los grupos traigan para nosotros retos y nosotros a partir de estos retos enseñamos herramientas de innovación e intentamos desarrollar proyectos con una visibilidad más de negocios para que esos proyectos tengan una visión un poco más de mercado, que tengan un poco más de chances por ejemplo de atraer una inversión o la inversión por ejemplo de un grant, de un venture capture de una empresa multinacional. Entonces esta sería la primera actividad que estamos haciendo. La segunda es lo que llamamos de research hub. Esta acción ya hacemos desde 2019 en Brasil que es un evento presencial, un evento de networking que hacemos para conectar mercados con la academia, con la universidad. Entonces hicimos en Brasil entre la industria farmacéutica que es un mercado que nosotros atendemos tenemos como cliente final. Entonces llamamos por ejemplo las personas claves de la industria farmacéutica y los clientes que tenemos en las universidades, en los hubs de innovación, en startups y pusimos todos juntos en un hub y tratamos de temas como tendencias, innovaciones, tuvimos momentos de presentaciones de pitches también. Es un evento de networking vamos a decir así y también de capacitaciones. queremos hacer un primero de este evento en México este año también, entonces más adelante puedo, así que tuviera más detalles, queremos hacer este evento de conexión en octubre de este año en México, ahí comparto con ustedes más informaciones. En nivel global tenemos los grants que son las inversiones que Merck tiene global, el problema puedo decir así o el objeto que tenemos con estos Merck grants, déjame poner el point acá, acá, los grants, entonces estos grants pueden llegar en inversiones en proyectos hasta medio millón de euros en inversiones y son en áreas específicas, entonces Merck, la división de Life Sciences tiene cuatro grandes áreas donde nosotros estamos mirando tendencias tecnológicas, son estas áreas, la sustentabilidad, la nanotecnología, medicina de precisión y diagnóstico rápido, diagnóstico rápido, point of care, entonces proyectos que están en este nivel de madurez están relacionados en estas cuatro áreas, nosotros año a año globalmente Merck lanza estos grants que son inversiones, entonces estas inversiones llegan hasta medio millón de euros para estos proyectos, después también de mi presentación voy a dejar mis contatos, yo puedo compartir con ustedes los grants que tenemos abiertos este año y los temas, entonces dentro de estas cuatro macro áreas que yo comenté, nosotros tenemos micro áreas relacionadas, son temáticas y cada tema tiene una variación de monto que Merck puede hacer la inversión, lo único reto es que es global, entonces la concorrencia va a ser global, lo que nosotros tanto yo como Misael estamos peleando en nuestras posiciones hoy para intentar tener para los próximos años es hacer estos grants de forma regional, entonces tener uno solamente para Latinoamérica, para que nosotros podamos tener la inversión enfocada en nuestra región, vamos a ver si logramos tener para los próximos años. Yendo más adelante, nosotros estamos lanzando este concepto de Innovation Hub, lanzamos el primero en Brasil con enfoque en Point of Care, en las pruebas de diagnóstico rápido, que es esto, hicimos, diseñamos un proyecto juntamente con una universidad y lanzamos un Hub misto, entonces Merck junto con la universidad lanzó un espacio donde proyectos de prototipaje son acelerados, entonces recibimos proyectos de prototipos que están en este nivel de madurez tecnológica y nosotros aceleramos, entonces vemos el grado de tecnología o que están necesitando, podemos hacer coinversión dependiendo también del proyecto, Merck se interesa mucho en co-desarrollar principalmente la posibilidad de nosotros utilizar nuestras materias primas, entonces hay esta posibilidad también, por ejemplo, nosotros podemos hacer el co-desarrollo haciendo inversiones con las materias primas necesarias del proyecto, siendo que nosotros vamos a mirar el mercado final después, entonces co-desarrollamos con las materias primas y después necesitamos de un socio, una alianza estratégica del mercado final que va a tener el compromiso después de adquirir, de hacer la transferencia tecnológica porque va a ser después con esa transferencia tecnológica que nosotros vamos a ver la inversión que estamos haciendo con las materias primas. entonces también esta es una manera que nosotros una forma que nosotros podemos apoyar la innovación abierta en la región y pensando en niveles de madurez más adelantados otros proyectos que nosotros podemos evaluar ahí son un poco más complejos pero nosotros evaluamos caso a caso son ampliaciones de portafolio entonces en estas cuatro grandes áreas que yo comenté con ustedes también Merck tiene interés de ampliar portafolio por ejemplo una solución totalmente innovadora que nosotros no tenemos hoy y puede ser algo complementar en la industria no sé en la industria de agronegocio en la industria de medical devices que nosotros tenemos para complementar la oferta entonces podemos hacer esta evaluación en Estados Unidos y Europa yo sé que esto ya es algo muy común entonces por ejemplo ya existen startups o empresas menores que son fornecedores que son proveedores de Merck ellos producen el producto y Merck pone la marca y este producto ingresa en nuestro portafolio entonces eso es totalmente posible lo que nosotros estamos peleando para hacer es tener proveedores también en Latinoamérica entonces por qué no tener una una startup en México en Brasil que pueda que pueda producir un producto no sé un producto nuevo una nanopartícula un producto un nanomaterial totalmente tecnológico que hoy no tienen en el portafolio de Merck pero que puede ser un producto de nuestro interés porque va ser un componente clave y una industria que nosotros tenemos interés entonces esto también es algo que podemos evaluar cada proyecto es un proyecto entonces yo siempre gusto de hablar que nosotros estamos abiertos a charlar a platicar evaluar cada caso estoy acá totalmente abierta para platicar sobre innovación este tema me encanta y quiero que ustedes sepan que estamos acá para intentar acelerar e impulsar la innovación en nuestra región entonces quiero dejar no voy a entrar en detalles acá pero mis contatos como comenté para que ustedes pueden contactar tanto a mí cuanto a mi colega Misael que es de innovación para que nosotros podamos discutir sobre los proyectos incluso yo voy a estar en México en finales de julio creo que 26 de julio de Oliego y podemos incluso marcar agendar momentos presenciales también para platicar de los proyectos creo que sería eso Víctor Muchas gracias como introducción excelente siempre es muy interesante ver que puede haber interacciones de Terra muy tempranos con varias de sus iniciativas y lo que nos confirma lo que platicábamos en un inicio Murilo por favor desde Boston Scientific Group cuéntanos qué están desarrollándose que han estado empezando algunos programas igual de integración de tecnologías en Brasil por favor compártenos cuál es la estrategia por qué se está dando este es un foro para América Latina qué oportunidades hay para conectar tecnologías con ustedes Perfecto Víctor gracias voy a compartir también tengo aquí unas diapositivas para hablar un poco de lo que estamos haciendo en Brasil Adelante vemos tu pantalla ya Sí gracias entonces yo estoy encargado hoy por la área de políticas de salud de Boston Scientific Brasil que comprende básicamente tres grandes pilares que son las investigaciones clínicas la área de economía de salud y también las relaciones con el gobierno entonces dentro de los tres pilares tenemos todas las actividades también involucradas en la área de innovación hablando un poco solamente para contextualizar lo que es la compañía Boston Scientific que es una compañía global de dispositivos médicos presente en más de 120 países con miles de funcionarios inversiones en desarrollo de investigación de más de un billón de dólares entonces una gran empresa global que está presente en toda Latinoamérica nuestro portifolio es muy vasto muy largo con más de 17 mil productos principalmente para áreas de cardiología intervenciones periféricas la área de ritmo cardíaco neurología urología endoscopía les pido disculpas porque algunas de las diapositivas están en inglés otras en portugués pero yo creo que es perfectamente comprensible aquí solamente para hablar un poco del escenario que estamos viviendo en Brasil ahorita tenemos una ascensión muy significativa de las health techs no es como las fintechs que tienen el dominio de la área de las startups de las inversiones en Brasil pero estamos haciendo un monitoreo de las compañías y de las startups en la área de health y tenemos la impresión que en breve tenemos pronto tenemos los primeros unicornios empresas con más de un billón de dólares invertidos y para nosotros es un momento muy especial que estamos ingresando y cada vez más involucrados en el ecosistema de innovación en Brasil aquí se cree que es el principal slide que tengo para hablar un poco de lo que estamos haciendo en Brasil básicamente este es nuestro framework de innovación entonces estamos trabajando para involucrar todos los segmentos todos los todo el ecosistema de salud empezando por el propio mercado con los clientes potenciales que son los principales hospitales las principales compañías de seguros de salud las compañías privadas también trabajando con el gobierno con el ministerio de salud con la agencia de vigilancia sanitaria el ministerio de ciencia y tecnología las asociaciones de profesionales asociaciones de hospitales asociaciones ligadas a las empresas también un área de capital para inversiones tenemos también parceros gubernamentales y algunas startups algunas fintechs que ya estamos trabajando para mejorar la parte de acceso de algunos dispositivos que son muy caros muchas veces y para los pacientes que no tienen una cobertura de salud privada y tenemos siempre creo que ese es un problema general en nuestra latinoamérica la salud pública no es tan buena como nosotros gostaríamos que que tivésemos un sistema muy fuerte de salud entonces tenemos que lanzar algunas alternativas para ampliar la posibilidad de acceso de algunos dispositivos algunos parceros que ya estamos trabajando algunos socios para algunas iniciativas también en la área de educación tenemos muchos parceros importantes como Singularity University la fundación Fundación Returo Vargas que es una escuela muy famosa en Brasil el Colegio de Salud y también la Sociedad Brasileña de Ingeniería Biomédica trabajamos también con algunos hubs de innovación y algunas plataformas que nos permiten monitorear y mapear lo que está pasando con las startups las gráficas que mostré a poco son fuentes de estos parceros distrito learning village entonces estamos trabajando con todo el ecosistema tentando hacer conexiones establecer sociedad con parceros potenciales con empresas con órganos de gobierno para lanzar cada vez más innovaciones y principalmente innovaciones abiertas para tener el crecimiento exponencial que deseamos y que nos gustaría tener en los próximos años aquí solamente un ejemplo de cómo está el mapeo de las startups entonces tenemos muchísimas startups actuando en Brasil en distintas áreas de la salud del ecosistema de salud como la área de gestión por ejemplo la área de inteligencia artificial y lo que hacemos ahora es monitorear identificar oportunidades también claro evaluando la madurez de cada startup para traer para dentro de la compañía para conducir algún proyecto en conjunto este es un ejemplo práctico con la red plan que es una compañía que trabaja con la área de supply chain 4.0 pero 4.0 ya está un poco obsoleto estamos hablando ahora de la logística 5.0 entonces ya es un proyecto concreto que está traiendo muchísima eficiencia en todo el proceso logístico desde nuestro depósito haciendo haciendo con que nuestro dispositivo llegue en el tiempo cierto para el paciente local cierto en la ubicación cierta en tiempo record en tiempo muy corto eso también trae una eficiencia en términos financieros también porque los pagos son más rápidos desde la orden el proceso de order to cash para nosotros estamos viviendo un momento muy especial de más eficiencia en todo nuestro proceso logístico aquí un otro ejemplo muy interesante que una startup que trabaja prácticamente con crédito inmobiliario para compra de casas apartamentos hicimos una sociedad con ellos para inversión para financiamiento de algunos dispositivos para pacientes particulares entonces todo un proyecto que están involucrando un parcero para el financiamiento también una entidad de salud un hospital una clínica un profesional de salud para ampliar el acceso de dispositivos médicos para algunos pacientes que tienen la condición de hacer financiamiento como por ejemplo tarjetas de crédito es una iniciativa muy interesante que está funcionando muy bien y aquí solamente para concluir una iniciativa que estamos lanzando este año para toda Latinoamérica ya tenemos la tercera edición en Brasil del premio de innovación en Nigeria biomédica para estimular para encorajar los estudiantes los investigadores profesores profesionales de salud a desarrollar iniciativas que mejoren nuestro sistema público de salud ya tenemos en Brasil la tercera edición esta es la primera edición que estamos lanzando para toda Latinoamérica lo edital está ya se puede acesar en la página de la Sociedad Brasileña de Ingeniería Biomédica que es nuestro socio en esta iniciativa basta hacer un clic en el botón azul y como premio tenemos este año la posibilidad de hacer la presentación de los proyectos a los principales stakeholders de Latinoamérica estamos muy cerca de las personas de la OPS para organizar las presentaciones para las autoridades de salud pública en toda Latinoamérica y también como premio una viaje para visitar nuestro centro de producción de investigación y desarrollo en Costa Rica solamente un comentario que en Costa Rica nosotros la bosa científica en Costa Rica yo creo uno de principales empregadores del país con dos o tres plantas muy significativas yo creo que solamente la compañía la red de supermercados Walmart genera más empleos en Costa Rica que Boston Scientific entonces es una planta muy significativa muy interesante y estoy invitando a todos para enviar sus proyectos para participar de este premio estoy aquí atento a las cuestiones a las preguntas y gracias una vez más por la invitación Víctor y gracias vamos a tener unas preguntas igual para continuar el panel recordarle a todos los que hoy nos acompañan que pueden poner en la sección de preguntas y respuestas el tema y algo que complementa muy bien la presentación de Amanda que hablaba sobre TRL y las diversas etapas es que las estrategias de Open Innovation hoy no solo se concentran en la parte hardcore de las industrias vimos muy bien también aquí con Murilo como además de desarrollo de tecnologías médicas dispositivos hoy se abren también a otros elementos que son complementarios en la cadena de logística de la industria farmacéutica en el uso de tecnologías de industria 4.0 supply chain y otros servicios incluso muy innovadores con industrias que de inicio parecería que no hay un feed pero es que justamente esa es la evolución que la industria está llevando integrándose con las tendencias sociales y es lo que se nos hace muy relevante para hoy el público considerar y recordarles que el público justamente al que vamos dirigidos en este evento son investigadores startups emprendedores desarrolladores de tecnología que están o en proceso de crear algo o formándose para desarrollar las tecnologías de futuro y estos paneles y estas conferencias están para alimentar esa visión gracias igual Murilo Alejandro vamos contigo desde una perspectiva también muy interesante a través de fundación incide bienvenido y adelante muchas gracias víctor pues déjame primero platicarte un poquito sobre la fundación y lo que estamos haciendo y luego queremos platicarles específicamente sobre una iniciativa en particular de open innovation que estamos implementando en conjunto con el estado de Jalisco entonces bueno sobre la fundación para los que no nos conocen fundación incide es un organismo de representación empresarial creado en 2013 sin fines de lucro que agrupa sobre todo a las empresas farmacéuticas nacionales y cuya finalidad es impulsar el desarrollo tecnológico la ciencia la tecnología la innovación actualmente dentro de nuestros asociados tenemos empresas como IFA Celtics Neolfarma PMI Sanfer Laboratorios Carnot Medix Chinoin Laboratorios Silanes todos del sector farmacéutico y también recientemente se incorporó al Pura dentro de nuestros asociados ya que vemos ahí una tendencia digamos de cruce entre la industria alimentaria y la industria de la salud con termas sobre todo como alimentos funcionales este ese tipo de líneas de investigación entonces básicamente eso es fundación incide dentro de nuestros objetivos estratégicos está bueno identificar oportunidades en desarrollo tecnológico innovación para nuestros asociados y articularnos con los ecosistemas de innovación relevantes para el sector salud hacer una vinculación efectiva entre la academia y la empresa buscar activamente nuevas empresas mexicanas que puedan sumarse al esfuerzo que está realizando la asociación identificar proyectos estratégicos para el sector salud la fundación colabora con algunos de los proyectos que el doctor santiago march mencionó en la presentación anterior y en general bueno contribuir al desarrollo de instrumentos de política pública de ciencia tecnología innovación para el caso mexicano dentro de nuestras líneas de trabajo tenemos establecido la colaboración con gobiernos estatales de esta iniciativa de la que les voy a platicar más adelante es una iniciativa en particular que tenemos con el gobierno de Jalisco pero estamos buscando colaborar con otros estados y buscando implementar distintas iniciativas por ejemplo con el gobierno con la Secretaría de Innovación y Educación Superior de Yucatán estamos explorando la posibilidad de armar un demo day justo para identificar proyectos del área de salud por ahí vi conectado hace rato a Luis Villafaña del estado de Morelos con quien también estamos ahí platicando para ver cómo podemos interactuar en temas de transferencia y comercialización de tecnología por mencionar unos ejemplos en términos de colaboración internacional estamos ahora muy activamente colaborando colaborando con CDETI en España para buscar digamos asociaciones estratégicas entre empresas farmacéuticas mexicanas y socios potenciales en España para establecer ahí proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico e innovación por mencionar un ejemplo parte del trabajo constante que realiza la fundación es también estar monitoreando o escauteando desarrollos tecnológicos en el área de salud si tenemos un énfasis marcado en la parte farmacéutica pero la parte de dispositivos médicos también entra dentro del radar de desarrollos que nuestros asociados están monitoreando constantemente entonces digamos después de este panel tenemos ahí un pitch para algunos desarrollos voy a estar muy atento de lo que se pueda presentar y digamos dentro de nuestros asociados hay tanto dentro de las empresas ya hay fondos de capital de riesgo institucionales que hacen propiamente actividades de corporate venture capital en otros casos los las empresas farmacéuticas tienen fondos de capital de riesgo digamos con una tesis de inversión más general no solo enfocada en el sector salud y en algunos casos las family office de nuestros asociados están también siempre monitoreando posibles oportunidades de inversión entonces nos interesa mucho conocer digamos los trabajos que está realizando la comunidad en términos de dispositivos médicos y bueno naturalmente pues la vinculación academia empresa es parte importante del trabajo que realiza este que realiza la fundación también hace ratito vi ahí conectados a Marcela y a Guillermo del instituto de química de la UNAM que es un instituto con el cual estamos colaborando constantemente y con quienes estamos cocinando proyectos interesantes que esperamos poder comunicar a la comunidad en próximas fechas hacemos cosas interesantes con el instituto de biotecnología de la UNAM este el nuevo consorcio que están estableciendo entre la UNAM y el tecnológico de Monterrey también estamos buscando ahí participar y bueno siempre estamos tratando de llegar y descautear las capacidades científicas que existen en las universidades mexicanas y ver cómo podemos ligarlas con las necesidades de la industria farmacéutica nacional algunos ejemplos de esto que te acabo de mencionar es por ejemplo organizamos estas fenimetis las ferias de medicina traslacional donde básicamente pues estamos descauteando tecnologías del sector salud que son presentadas a los fondos de inversión de nuestros asociados para poder levantar capital también vamos desde etapas muy tempranas de TRL hasta etapas ya más cercanas a salida al mercado y hasta el momento pues bueno hemos presentado ahí un portafolio de más de 100 desarrollos tecnológicos en áreas estrictamente farmacéuticas desarrollo de nuevas moléculas nuevos medicamentos pero también biotecnología dispositivos médicos nanotecnología robótica medtech inteligencia artificial etcétera luego por ejemplo dentro de estos proyectos estratégicos por ahí el doctor Santiago March hablaba un poco del tema de vacunas en México en el panel anteriores el de vacunas es un tema que también nos interesa mucho en la fundación y ahí tenemos un proyecto específico con el Instituto de Biotecnología de la UNAM donde se está instalando una planta piloto GMP para poder digamos hacer digamos los primeros violotes para poder trabajar en temas de vacunas por ejemplo por parte de algunos de nuestros asociados y el gobierno federal también está involucrado en el proyecto sobre todo para digamos agilizar la parte regulatoria entonces es otro ejemplo de lo que hace la fundación y otro es este tema específico del cual les quiero platicar hoy que es esta iniciativa de retos de innovación que entra bien en esta concepción de innovación abierta digamos entrando ya propiamente a estos temas de Open Innovation pues bueno la base teórica ya es viejita de los trabajos de Chesbrook del 2003 donde bueno la idea es es muy simple donde nos dicen bueno para que una empresa innove puedo hacerlo internamente pero la innovación también puede venir de fuera de la empresa entonces estas metodologías de innovación abierta les permiten a las empresas pues acceder al talento y a las capacidades de innovación que existen en los ecosistemas y digamos partiendo de esta idea básica de que nadie innova solo sino que se requiere de todo un ecosistema y una comunidad y entonces estas iniciativas de innovación abierta pues te permiten conectar con esa comunidad y tratar de digamos de llevar productos y servicios al mercado aprovechando el talento digamos la masa crítica que puede generarse en un ecosistema o en una comunidad de innovación entonces es una tendencia que empezó en 2011 si vamos monitoreando las iniciativas de open innovation que han adoptado las empresas pues vemos que cada vez más un número importante de empresas tanto transnacionales como nacionales vienen implementando ya sea estos esta metodología de retos de innovación o específicamente ya con cosas como corporate venture capital en el caso mexicano estas son algunas de las empresas que tenemos identificadas que hacen propiamente open innovation algunas son empresas transnacionales otras son empresas nacionales pero vemos que cada vez ahí hay una tendencia más destacada de las empresas ya establecidas a colaborar con startups y con la comunidad emprendedora y con la comunidad científica en el desarrollo de nuevos productos procesos o servicios entonces en particular nosotros ahora en fundación incide estamos trabajando específicamente este tema de retos de innovación donde básicamente lo que sucede es que una empresa define sus verticales de innovación o problemáticas que busca resolver y entonces decide digamos recurrir al talento externo buscando soluciones a esas problemáticas oficiales entonces si uno está del lado emprendedor del lado académico pues siempre tiene esta disyuntiva de decirte bueno cuáles van a ser mis nuevas líneas de investigación o si somos un emprendedor pues la primera parte del proceso de emprendimiento es decir bueno cuál es el problema que buscas resolver y trata de identificar tu mercado acá digamos la ventaja de este tema es que ahí ese trabajo ya está hecho acá no tienes que tratar de identificar cuál es el problema que existe y a quién le duele para ofrecerle una solución sino que acá ya explícitamente una empresa te está diciendo esto me duele este es mi pain este es mi dolor y este es el pain killer que necesito entonces ya te hacen esa chamba de identificar el problema que buscas resolver y quién es un potencial cliente para ese producto en específico entonces básicamente de esta manera las empresas farmacéuticas nacionales identifican problemáticas que están buscando resolver y que acuden al talento digamos de la comunidad emprendedora de la comunidad científica para poder tener este tipo de soluciones entonces pues lanzar un reto de innovación te permite cambiar de perspectiva tener diversos puntos de vista encontrar conocimiento altamente especializado tener un alcance global además de que son iniciativas que pueden implementarse de manera muy ágil y que son costo efectivas entonces con esto en mente pues bueno vemos que esta tendencia va siendo cada vez más importante hay una plataforma global muy importante y muy conocida que se llama Innocentive donde básicamente las empresas todo el tiempo están postulando distintas iniciativas o problemáticas que buscan resolver aquí tenemos unos ejemplos Farman entré ayer a la página a la plataforma de Innocentive por ejemplo me encontraba esta iniciativa de Boston Scientific que seguramente Murilo conoce bien donde digamos están recibiendo ideas relacionadas con todo este tema de salud digital vemos empresas como Novartis por ejemplo que también tienen activas convocatorias en Innocentive en este momento relacionadas con test de riesgo genético y enfermedades cardiovasculares o por ejemplo AstraZeneca también tiene en este momento activos retos en esta plataforma de Innocentive respecto al desarrollo de sistemas in vitro para temas gastrointestinales entonces vemos que es una herramienta que las farmacéuticas internacionales están aplicando para captar de manera global este talento a problemáticas o a verticales de innovación específica que ellos están identificando entonces es una estrategia global y nosotros en el caso de la fundación nos acercamos con el COESIT-JAL el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco lo que hicimos fue proponerles una asociación público-privada donde la fundación aportó 20 millones de pesos y el COESIT-JAL aportó otros 20 millones de pesos con eso hicimos un fondo conjunto perdón fue una aportación de 10 millones de pesos y 10 millones de pesos cada quien con eso hicimos un primer fondo de 20 millones y lo que hicimos fue con eso lanzar retos de innovación por parte de las empresas farmacéuticas nacionales asociadas a INCIDE y la condición era que quien propone la solución pues tiene que ser alguien que forma parte del ecosistema de Jalisco para que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco pudiera digamos aportar parte de los recursos y aquí pues si se recibe se lanza una convocatoria se reciben propuestas mis asociados deciden si las propuestas que reciben son viables y si son viables pues se otorga un estímulo económico a la empresa al emprendedor a la universidad al investigador que está proponiendo la solución específica y esta pues se implementa y se lleva al mercado entonces ha sido una manera ágil digamos de encontrar soluciones a problemáticas específicas aquí traigo unos ejemplos de los retos que ya hemos lanzado y financiado con esta iniciativa una de nuestras empresas laboratorios Sanfer en este caso era la división de salud animal lanzó este par de retos uno era un desarrollo de un prototipo de un producto con inmunoglobinas de tipo aviar contra enfermedad causada por cepas circulantes en granjas mexicanas del virus del síndrome reproductorio respiratorio porcino ahí este se lanzó el reto se recibieron propuestas se seleccionó la que se consideraba más viable y se otorgaron dos millones de pesos a quien proponía la solución luego se lanzó un desarrollo de dos prototipos de vacunas recombinantes tetravalentes contra circovirus porcino y recombinante polivalente contra nueve serotipos lactinobacillus pleuroneumonalle y ahí también se recibieron propuestas se seleccionó la más adecuada y se le otorgó un financiamiento de dos millones doscientos cincuenta mil pesos otro asociado de nosotros Cifaceltics lanzó un reto que era el desarrollo de un prototipo de una formulación farmacéutica de aplicación local vaginal validada in vitro para el tratamiento y prevención del virus del papaloma humano ahí también se otorgaron un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos de financiamiento a quien propuso la solución acá recuerden es mitad de recurso es público y mitad de recurso es privado y Silanes lanzó reciente Silanes y PMI lanzaron estos dos últimos retos apenas este lunes pasado tuvimos comisión de evaluación donde recibimos propuestas para atender estos dos retos específicos Silanes lanzó un desarrollo de metodologías analíticas para la cuantificación y validación de impurezas elementales en materias primas materiales de empaque y productos farmacéuticos un poco de lo que nos platicaba Amanda de lo que realiza Merck Life Science ahí tuvimos se va a otorgar un financiamiento de cuatro millones de pesos y finalmente nuestro asociado PMI lanzó un reto donde buscaba un desarrollo y validación clínica en vivo de una formulación farmacéutica oral para el tratamiento y prevención de estreñimiento infantil desarrollada a partir de ingredientes naturales y ahí también el financiamiento que se va a otorgar son cinco millones de pesos esos son los retos que se han lanzado hasta ahora si todo sale bien a finales del siguiente mes vamos a lanzar un par de retos más y con eso vamos a acabarnos los 20 millones de pesos que habíamos puesto en esta primera etapa y actualmente ya estamos en pláticas con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Jalisco para implementar una segunda fase de este programa de retos donde buscamos incrementar de manera significativa la inversión tanto público como privada y donde vamos a definir algunas áreas estratégicas por parte de los retos donde probablemente haya ahí un énfasis en temas de estudios clínicos y en la parte de biotecnología farmacéutica entonces eso era básicamente lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy alrededor de esta iniciativa que está realizando Fundación Bueno pues muchas gracias por esta presentación quisimos dar un primer contexto amplio que permita a los asistentes conocer a sus organizaciones conocer sus iniciativas ver la manera en cómo pueden contactarlos muy diversos con iniciativas que son propias otras en colaboración con gobiernos muy muy abiertos y al final lo que es muy interesante explicar ya hablaba Alejandro al respecto es que la innovación abierta tiene varias formas hay varios caminos para llegar a Roma definitivamente y las tres empresas dos empresas y la fundación nos muestran cómo está esta apertura de encontrar innovación que se está desarrollando en las universidades en las startups de platicar con ellos de invertir en su desarrollo luego escuchamos muy frecuentemente y es una realidad que el financiamiento a la innovación en el sector de salud es limitado en los venture capital en los gobiernos pero no son las únicas vías y por eso es que es importante conocer que así como estas tres organizaciones hoy tienes empresas como Bayer como Janssen Johnson & Johnson como Pfizer y Thermo Fisher también conocemos iniciativas que están implementando es decir hay varias puertas cómo hacer llegar hay que encontrarlas y de ahí la importancia de tenerlos hoy en día vamos a pasar a dos preguntas que tengo para el panel les voy a agradecer Amanda, Murilo y Alejandro que nos puedan responder lo más un par de minutos para cada pregunta para que podamos también tener tiempo de interactuar con nuestros asistentes recordarles que ahí está la sección de Q&A una pregunta para ustedes tres recientemente en Bioconvention en 2022 platicábamos que es un espacio para que estas plataformas de scouting se desarrollen identificar talento identificar tecnología sin embargo hay muy poca presencia de América Latina vimos un stand de Brasil muy grande Brasil en biotecnología saben que es una potencia regional había un stand de México había un stand de Argentina y había un stand de Puerto Rico solamente desde su perspectiva y lo que han visto y contactado con la región de América Latina ustedes consideran que esta región tiene un potencial para vincular oferta y demanda tecnológica desde las dos vías desde las universidades los centros de investigación desde la industria que esté abierta a captar tecnologías qué es lo que han visto más en su experiencia fuera de sus organizaciones empezamos vamos a invertir ahorita un poquito la dinámica empezamos Alejandro contigo luego Murilo y luego Amanda muchas gracias Víctor pues muy breve ahí básicamente creo que desde el lado de la fundación en este trabajo que hacemos de estar escauteando constantemente las tecnologías que están en desarrollo tanto por parte de emprendedores como de universidades centros de investigación es que digamos puede parecer un lugar común pero efectivamente todavía vemos la necesidad de tender un puente entre esta oferta de tecnología y el lenguaje de la demanda de esa tecnología constantemente todavía nos encontramos en que del lado digamos del desarrollo de la tecnología hace falta tener esta sensibilidad de lo que se requiere para transferir o comercializar la tecnología y lo que se requiere para levantar capital o lo que implica digamos firmar un deal con una empresa farmacéutica y digamos muchas veces la parte científica es fuerte pero la parte de negocio necesita ser trabajada entonces ahí creo que el trabajo que hacen organizaciones como Pragmatet estas oficinas de transferencia de tecnología el trabajo que puede hacer en el caso de México la red OTT son fundamentales porque justo nos permiten hacer el vínculo entre estos dos mundos de la oferta de la tecnología y la demanda de la tecnología me acuerdo que alguna vez hablando con alguien de la oficina del MIT les decíamos oigan y ustedes cómo hacen para salir a buscar este encuentro entre oferta y demanda y decían pues nada yo me siento en mi oficina y aquí solito llega la gente a pedir soluciones no es el caso de las universidades mexicanas si necesitamos ahí un esfuerzo grande para tratar de hacer que estos dos lenguajes que pueden parecer en un primer momento comunidades alejadas como la academia la industria puedan encontrar vías de colaboración pero creo que ahí están las herramientas creo que hay oficinas de transferencia de tecnologías muy profesionales y muchos otros actores que están justo a través de estas iniciativas como la que tenemos el día de hoy montando a la comunidad para hacer que estos puentes puedan tenderse pero la capacidad científica la vemos ahí perfecto Murilo tú que observas fuera del ecosistema en el ecosistema fuera de la organización en la relación oferta de demanda el potencial de América Latina perfecto primeramente me gustaría agradecer a Alejandro que habló de una iniciativa global de la voz científica yo me concentré un poco más en las iniciativas de Brasil que como usted habló también Víctor estamos más concentrados en los procesos do que propiamente los productos los dispositivos médicos porque es un poco más complicado para hacer la innovación en los productos porque tenemos los centros de R&D en otros países entonces un poco más complicado estamos invertiendo más en los procesos lo que pasa yo creo que hay muchísimas similaridades en varios de nuestros países en Latinoamérica primeramente que tenemos una demanda muy grande en salud pública principalmente tenemos sistemas muy deficitarios sistemas que no no entrega la asistencia como nosotros nos gustaría entonces creo que hay una demanda muy grande por toda la población por el mercado los mercados pero por el otro lado tenemos una regulación muy grande también del sector de salud tal vez yo creo quizás es lo más regulado de todo el mundo yo creo que toda Latinoamérica también hay una regulación muy fuerte con la área de salud que establece una barrera también para avanzar un poco más por ejemplo aquí en Brasil solamente tuvimos la aprobación de la telemedicina hace dos años y de una manera provisoria por contra de la pandemia ahora sí ahora está establecida pero estamos muy retrasados en muchas muchas cosas entonces creo que hay muchas barreras pero hay muchísimos espacios y muchas oportunidades para avanzarnos y crecermos yo creo que hay una ahorita mismo en Brasil hay muchas yo estaba hablando sobre la cantidad de de health tech y hoy ya es la segunda área el segundo sector que más tiene startups en Brasil después de las fintechs yo creo que estamos avanzando en un nivel de madurez de las pequeñas empresas de las iniciativas muy interesante y que si los gobiernos ayudan un poco más apoyar un poco más en la un poco más de la desregulamentación de algunos sectores de algunos sectores de algunas de algunas reglas que no no hace mucho sentido yo creo que podremos tener un crecimiento más exponencial en los próximos años excelente Murilo tú Amanda que visualizas donde están esos potencial o áreas de oportunidad de la región primeramente muchas gracias a mis compañeros también Murilo y Alejandro me encanté mucho con la presentación de los dos creo que es muy muy animador hablar sobre este tema de innovación y ver lo que juntos podemos hacer por nuestra región yo estoy de acuerdo con los dos puntos que mis compañeros están trayendo yo veo una tendencia en la investigación aplicada entonces veo que nosotros debemos motivar cada vez más la capacitación de los investigadores a traer proyectos que tengan una visión más de mercado más de negocios entonces lo que ustedes hacen lo que estamos haciendo de traer esta visión de la investigación más aplicada yo veo como una tendencia y creo que podemos siempre nos unir para caminar juntos en esta tendencia y el tema regulatorio también con certeza principalmente cuando hablamos de salud es un bloqueo muy sencillo que tenemos acá tal vez algo que podemos hacer yo veo que hay muchas iniciativas muy buenas que ocurren en paralelo ¿qué podemos hacer? esto es un punto que estamos discutiendo incluso acá en Brasil con universidad con gobierno con hubs de innovación que tenemos en distintos lugares estamos intentando hacer un gran hub de life science juntos entonces tal vez unir las iniciativas en un único hub hacer una gran iniciativa tal vez llame la atención ganamos un poco más de fuerza en la región frente a los órgãos reguladores y podamos dar un poco más de visibilidad y atraer acelerar un poco más tal vez también los proyectos y todo en nuestra región puede ser una sugerencia perfecto la verdad que es una idea muy interesante hemos planteado y con Adriana Vallejo de Facking Health lo hemos visto que muchas veces lo que hace falta es difundir las iniciativas que están pasando los meet and greets este foro las iniciativas que hemos hecho están para eso justamente compartir incubadoras aceleradoras corporate venture programas de escalamiento e internacionalización que puedan ser de interés hay felicitaciones por parte de la audiencia Pedro César felicidades a los ponentes muy brillantes inspiradoras participaciones Guillermo Roura también nos aborda el tema de rescatar ese potencial de evidenciar ese potencial que la región tiene para influir no solamente entre el ecosistema sino hacia afuera en otras regiones efectivamente en Biotec en Pharma Estados Unidos Europa tienen un dominio muy clave preguntarles Adriana nos pregunta si nos pueden especificar cada uno un poquito acerca de sus procesos de evaluación de tecnologías vamos a empezar contigo Murilo luego Amanda y luego Alejandro en particular ¿qué son los temas más relevantes que tienen que considerar los que presentan tecnologías con ustedes y más o menos el tiempo también entre la respuesta entre el sometimiento y la respuesta Murilo cuéntanos un poco cómo son sus procesos bien aquí primeramente tenemos un proceso de mapeo interno de cuáles son nuestros principales dolores para ser resolvidos nuestros principales problemas entonces después del mapeo hacemos un desafío un reto y una llamada para el mercado para las iniciativas y el proceso de evaluación de soluciones y de potenciales socios para conducir la innovación no está tanto en la evaluación del nivel de madurez con los niveles de TL que estamos acostumbrados a verificar pero nosotros miramos más lo que la empresa la startup ya hice con la iniciativa por ejemplo que logros tuvieron con el MVP o con la prueba de concepto ya con algún piloto con algún otro cliente entonces nuestro proceso es un poco y también cómo es la estructura y lo conocimiento que las personas que están conduciendo el negocio tienen sobre el dominio de la herramienta lo que nosotros identificamos muchas veces que tenemos muchas buenas ideas muy buenos programadores pero no hay una consistencia en el background no hay una consistencia en las bases para desarrollar y avanzar un poco más entonces hay muchas soluciones que son superficiales entonces nuestra principal preocupación es esta cuando evaluamos alguna iniciativa gracias ustedes Amanda que priorizan en factores y en tiempos bueno por la parte global cuando cuando Merck está evaluando por ejemplo para un grant para ser la inversión de los grants que tenemos lo que buscan mirar en un proyecto es la innovación es la propuesta cuán innovadora es la propuesta si el modelo de negocio es viable entonces miren ya si tienen un modelo de negocio viable la probabilidad de éxito de la propuesta miren mucho la dolor del cliente entonces si la dolor del cliente está clara si la solución que están presentando está resolviendo la dolor de este cliente y cuánto es el retorno si el retorno de la inversión es atractivo entonces básicamente para los grants serían estos los puntos y la segunda manera es más lo que estamos haciendo una intentativa de implementar en América Latina es el co-desarrollo junto con parceros que pueden ser públicos o privados entonces Merck puede co-desarrollar con las materias primas entonces ¿o qué miramos en un proyecto? tenemos que tener pens en Merck en la cadena de suprimentos nosotros somos proveedores de suministros también de las materias primas entonces tenemos que tener una alianza estratégica con el mercado final y la alianza estratégica con un investigador o con una universidad que va a hacer el proyecto que va entonces trabajar con las materias primas de Merck pero tenemos que tener el compromiso del mercado final entonces si encontramos un mercado final un cliente final una industria que tiene este compromiso y la universidad de Merck puede co-desarrollar entonces podemos hacer en tres partes entonces esto también es una forma de hacer la evaluación gracias gracias Amanda y ustedes Alejandro que es un proceso además con aliados en ocasiones con gobiernos cómo van implementando este proceso para darle una certeza a la innovación que reciben y a la factibilidad del proyecto ya muchas gracias Víctor pues digamos fundación incide como tal no invierte por sí misma en proyectos sino lo que hacemos es acercar los proyectos a nuestros asociados que son las empresas farmacéuticas nacionales y ahí pues depende de de quién realiza la inversión los procedimientos pueden cambiar pero básicamente coincido con Amanda las primeras dos preguntas que les vamos a hacer si alguien se acerca y nos dice oye tengo un dispositivo médico que me gustaría presentar a posibles inversionistas pues lo primero es cuál es tu nivel de TRL y que esté bien documentado que efectivamente tienes la evidencia de que te encuentras en ese nivel de TRL que dices estar este obviamente ahí hay una revisión muy importante del sustento científico que hay digamos en el proyecto o en la propuesta que se recibe y la otra cosa es el modelo de negocio que efectivamente es donde podemos generalmente encontrar estas debilidades cuando nos acertamos a los portafolios de tecnologías de las universidades de los centros de investigación o de los emprendedores es que están muy enfocados en la parte todavía de desarrollo del producto de la maduración de la tecnología pero todavía no han trabajado mucho en la parte del modelo de negocio entonces esa parte también es muy importante siempre siempre les van a preguntar cuál es el modelo de negocio y te van a decir bueno y qué quieres hacer con esta tecnología me la quieres vender quieres que co-invertamos es un co-desarrollo es un licenciamiento entonces dependiendo de lo que busque la persona pues ahí se establecen tiempos y procedimientos distintos pero son esas dos cosas nivel de TRL y el modelo de negocio muy bien vamos a tener algunas preguntas igual de la audiencia una muy directa para ti Amanda Brasil es uno de los países que está invirtiendo en investigación y desarrollo en terapias en fotomodulación tienen alguna información quizá igual ustedes Murilo si en Brasil tienen alguna información sobre el uso de esta tecnología para tratamiento de COVID largo fotomodulación yo tengo algunos proyectos pero así con investigaciones podemos platicar después en más detalles yo no puedo compartir tantos detalles así de los proyectos pero hay universidades en Brasil Universidad de San Paulo Universidad Estadal de Campinas por ejemplo institutos laboratorios dentro de esas universidades que están trabajando específicamente con estos temas ahí podríamos platicar si hay interés yo puedo hacer la conexión con estos laboratorios sin problemas gracias Murilo ustedes tienen algo de fotomodulación no 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 tenemos tampoco tengo muchas informaciones sé que hay muchas iniciativas acerca de la temática de COVID pero yo creo que Amanda está un poco más actualizada que yo en este tema perfecto voy a unir dos preguntas Pedro César y Benjamín Luna hablan sobre las complejidades de los sistemas regulatorios en Brasil también en México pero les recuerdo igual que mañana tenemos una sesión de networking a las 3 pm tiempo de centro de México con despachos regulatorios sanitarios que pueden justamente hacer las preguntas muy específicas para México relacionadas con los tiempos los procesos COFEPRI siempre es muy importante pero preguntarles para los que no estamos muy empapados del sistema regulatorio en Brasil sabemos que es algo complejo y también toma tiempo ¿qué nos podrían decir Murilo sobre el sistema si hoy tengo una tecnología de América Latina que quiero llevar a Brasil es un sistema complejo ¿qué es lo que hay que considerar? y Amanda igual también si nos puedes complementar Sí yo creo que hay la verdad creo que hay muchas similaridades entre los sistemas de Brasil y el sistema de México porque aquí tenemos la Anvisa que es como la COFEPRIS en México después tenemos la Coditec para incorporar la tecnología en el sistema público de salud que es lo mismo que CENETEC aquí en México pero aquí tenemos una otra agencia que es la ANS para evaluar tecnologías para ser parte del sistema privado de salud entonces es un poco complejo porque lo primero paso que tenemos que tener es el registro sanitario en la agencia reguladora que es Anvisa eso nos da trae la autorización para comercializar para vender el producto en el mercado brasileño pero no tenemos todavía la política de reembolso por el sistema público tampoco el sistema privado de salud y ahí tenemos que hacer dos tipos distintos de subvenciones para la agencia de evaluación de gobierno del ministerio de salud que es Conitec y una otra para la agencia de evaluación de salud privada que es ANS y es un poco complejo porque la documentación las evidencias los estudios clínicos son los mismos lo que cambia la verdad solamente la perspectiva de los pagos porque tenemos que hacer estudios y análisis económicas distintas pero yo creo que hay un movimiento ahora que las autoridades de Brasil estaban un poco más engajadas y ahora por otras cuestiones políticas no tenemos tanta tanta gana de hacer acontecer eso de empezar una agencia de evaluaciones de tecnologías sanitarias que sería una evaluación única tanto para el sistema público como el sistema privado solamente con evaluaciones económicas distintas de acuerdo con la perspectiva de la fuente de pagos gracias Amanda tendrías algún complemento no creo que Murilo explicó muy bien cómo funciona acá para los medicamentos hay una otra barrera Amanda que evalúa y establece los price caps para el mercado no no si si hay medicamentos es un poco más complejo pero también es para transferencia de tecnología como Murilo comentó creo que serían estas barreras las principales que tenemos que enfrentar juntos ok y justamente les preguntaría si desde sus iniciativas en Boston Scientific en Merck en Fundación incide si el apoyo viene solamente en la parte técnica en la maduración en la inversión o si también ustedes preparan estas startups para recibir aprobación regulatoria y cómo es ese proceso es una pregunta de Antonio Tito de Nura ¿Quieres empezar Amanda? Sí Amanda por favor en nuestro caso incluso como es algo muy nuevo para nosotros empezamos con estas acciones de innovación aberta hace como dos años entonces empezamos a nos aproximar de las acercar de las startups y tuvimos un caso justamente que intentamos traer un producto de una startup para nuestro portafolio tuvimos muchos entraves de la parte de calidad porque bajamos en la propia calificación por ejemplo de Merck con relación a la calidad a los requisitos regulatorios después para aprobar estos productos entonces es un punto que vimos que es un dolor de las empresas que están emergentes emergiendo las startups estamos empezando justamente a apoyar en estos puntos también entonces siempre que tenemos estas interactuaciones también intentamos ayudar por ejemplo lo que ustedes las empresas emergentes las startups necesitan en términos de calidad de gestión de calidad de licencias regulatorias para tener un producto que puede estar listo por ejemplo para una transferencia tecnológica para una empresa multinacional cuáles cuáles serían los requisitos claves que una empresa multinacional va a erigir en términos regulatorios para aceptar su producto entonces ahora ya tenemos claridad de esto estamos apoyando también con estas informaciones aquí en bosco científico se pasa lo mismo que en merck porque hay una rigidez muy dura la burocracia también corporativa porque las políticas de calidad son muy rigentes entonces para lograr un proyecto nuevo una innovación de un producto para traer para dentro de nuestro portafolio es muy complicado lo que estamos haciendo ahora principalmente con la iniciativa del premio innovación que ya las dos primeras ediciones tuvimos cuatro o diez iniciativas diez proyectos y no tiene que ver muchas veces con nuestro portafolio pero son proyectos muy interesantes de muchísimo impacto para la salud pública con distintas enfermedades y distintas soluciones lo que estamos haciendo es dar todo el soporte todo el apoyo como una consultoría también lo que tiene que hacer lo que las startups tienen que hacer por ejemplo para obtener la autorización de Anvisa porque muchas veces son buenos excelentes técnicos excelentes investigadores pero no tienen el conocimiento de cómo es el proceso para incorporar la tecnología en el mercado entonces por ejemplo cómo conducir una investigación clínica un estudio clínico controlado randomizado por ejemplo que es una agencia de Anvisa entonces nosotros estamos trabajando como una incubadora virtual una incubadora de soporte a las startups como haciendo todo todo proceso de asesoría y consultoría que es necesario para que el producto llegue efectivamente a la población muy bien ustedes Alejandro hacen algún apoyo en la parte regulatoria pues digamos como parte de esto de la pregunta anterior donde nos decían que como eran un poco los procedimientos pues parte muy importante de saber cuál es el nivel de TRL que tiene la tecnología va muy de la mano de saber qué avances hay o cuál es la estrategia en la parte regulatoria ¿no? Entonces sí si estamos hablando por ejemplo de nuevos fármacos pues sí toda la parte de estudios preclínicos y clínicos que entiendo tenemos un taller hoy sobre ese tema específico pues es parte muy importante de la evaluación de la tecnología ¿no? Y ya si un asociado decide invertir en algún desarrollo y este va a requerir estudios clínicos fase 1 fase 2 fase 3 pues sí digamos es smart money ¿no? No solo es una inyección de capital sino también es el acompañamiento en la estrategia regulatoria que permita seguir madurando la tecnología Tomo una última pregunta para cerrar la sesión Omar Josué nos hace también una reflexión sobre los partners es decir es un trabajo que además a pesar de que sean organizaciones grandes me imagino que ocupan algunos aliados estratégicos para el scouting para la evaluación o para la promoción de sus eventos ¿cómo funciona estas colaboraciones justamente ligado a Open Innovation Vuelvo a reiterar las felicitaciones de la audiencia que nos agradecen justamente compartir esta información pero empezamos cerramos contigo Amanda igual por si tienes algún minuto para compartir una idea pero ¿quiénes son sus aliados clave y un minuto para cerrar? Claro entonces como yo comenté Merck tiene globalmente cuatro grandes áreas que está intentando hacer la inversión en tendencias tecnológicas que son la parte de sustentabilidad medicina de precisión dispositivos diagnósticos para pruebas rápidas nanotecnología entonces básicamente buscamos aliados estratégicos relacionados a estas áreas entonces buscamos tener aliados estratégicos en gobierno asociaciones entonces evaluamos todas las posibilidades de estar dentro de todos los agentes posibles de este ecosistema como yo comenté creo que la idea de unir las iniciativas es muy bueno entonces ver lo que está pasando en estas áreas que tenemos interés y unir las iniciativas creo que sería el mejor de los mundos para ganar fuerza y dar visibilidad a lo que queremos en nuestra región porque tenemos las mentes brillantes tenemos los proyectos tenemos capacidad tecnológica tenemos ciencia en nuestra región entonces creo que mi mensaje principal sería este yo confío mucho en nuestra región confío en latinoamérica en la ciencia y en el potencial que tenemos acá creo que tenemos que nos unir unir las puntas formar un ecosistema para ganar fuerza y dar visibilidad para nuestra región para nuestros proyectos brino y complementando lo que Amanda estoy total de acuerdo con lo que Amanda ha dicho y complementar yo creo que tenemos una fuerza una resiliencia que es un lado bueno de nuestros gobernantes muchas veces que hacen las cosas no muy correctas en la política y cambian las cosas por otros caminos pero eso trae una resiliencia una fuerza una creatividad que yo no creo que hay en otras partes del mundo entonces los latinoamericanos tienen una fuerza y una las posibilidades y oportunidades para trabajar con iniciativas muy creativas que no hay en otros puntos del mundo lo que hacemos aquí con los partners tenemos algunos partners como como de Singularity University aquí que hay una una llamado Learning Village que es un espacio para colaboración de conexiones con distintos stakeholders del área de salud y de otras áreas distintas para hacer las conexiones para estimular la innovación abierta ese es uno de los principales proyectos que tenemos aquí con otras compañías con otras empresas también hacemos el uso de plataformas de monitoreo de lo que pasa con las startups cuánto cuánto tiempo tiene en el mercado las iniciativas las inversiones sea de angels investors o por ejemplo venture capital eso para nosotros es muy importante hay una plataforma que monitorea todo lo que pasa hay más de 30 mil startups en latinoamérica que tenemos algún nivel de información para acompañar la madurez entonces yo creo que esos son los principales puntos hay también mucho tenemos muchos contactos también con el gobierno hay agencias de gobierno específicas para invertir en innovación como Embrapi que es una empresa brasileña de proyecto innovación con algunas ventajas también cuando se invierte junto con el gobierno creo que tenemos todo tenemos las herramientas tenemos la oportunidad y tenemos talentos encima de todo muchísimos talentos me gustaría reforzar lo que Amanda habló que tenemos un escenario muy positivo en los próximos años yo creo que Latinoamérica tenemos un destaque muy significativo en todo el mundo muy bien Alejandro que nos podrías decir para cerrar muchas gracias Víctor coincido con Murilo y con Amanda y bueno básicamente nosotros estamos todo el tiempo escauteando digamos lo que sucede alrededor de tecnología en el sector salud si vemos iniciativas que nos parecen interesantes pues buscamos la manera de sumarnos a ellas y si alguien tiene alguna propuesta específica ya sea si está en una universidad y nos quieren presentar su portafolio de propiedad intelectual si son un emprendedor o una startup que tiene un proyecto que quieren acercar a inversionistas del sector pharma simple y sencillamente mándenos un correo estamos todo el tiempo abiertos a colaborar si alguien tiene en mente alguna iniciativa siempre podemos explorar la posibilidad de trabajar juntos y detonar el desarrollo tecnológico y la innovación del sector salud con mucho gusto pues a nombre de pragmatech health ideas y hacking health monterrey pues agradecerles amanda murilo y alejandro el tiempo que nos dedicaron para compartir información sobre sus iniciativas definitivamente estrategias que invitan a conectarse a compartir y entender también cómo generar nuevas tecnologías tenemos sus datos de contacto si nos pueden complementar en el chat por linkedin o por mail donde sea más fácil conectarlos agradecerles nuevamente su participación y recordarles a los asistentes que en unos minutos vamos a iniciar con el demo day los invitamos igual a que puedan acompañarnos vamos a tener startups en tecnologías de salud que van a estar presentando sus plataformas sus tecnologías y fondos de inversión de diversos países que también nos estarán acompañando vamos a iniciar en unos cinco minutos vamos a poner ahorita aquí la portada para dar paso a prepararnos a recibir a las startups a los fondos e invitarlos a que puedan igual escuchar esta sesión una sesión que será en inglés pero que justamente tiene por objetivo pues identificar proyectos que puedan ser de interés para las estructuras para los proyectos de los fondos gracias y seguimos con la dinámica adiós Amanda Murilo hasta Brasil Alejandro saludos a Ciudad de México y buena tarde gracias Víctor gracias Amanda Alejandro fue un parcer gracias saludos saludos a Ciudad un saludos a Ciudad Gracias por ver el video.